Soy valiente, inteligente, soy un héroe fast Conozco los signos del coágulo malvado, soy un héroe fast Mira si la cara está caída, un brazo podría estar débil Comprueba que los labios funcionan, puede sonar raro al hablar Conozco el número que puedo llamar a una ambulancia que nos pueda ayudar ¿Cuál es el número? 1, 2, 3 ¿Cuál es el número? 1, 2, 3 ¿Cuál es el número? 1, 2, 3 Soy valiente, inteligente, soy un héroe fast Conozco los signos del coágulo malvado, soy un héroe fast Mira si la cara está caída, un brazo podría estar débil Comprueba que los labios funcionan, puede sonar raro al hablar Conozco el número que puedo llamar a una ambulancia que nos pueda ayudar ¿Cuál es el número? 1, 2, 3 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 ¿Cuál es el número? 1, 2, 3